Hola, bienvenidos al podcast de La Sal, estamos acá con Taylor y con nosotros el gran Walter Patti. ¡Walas! Hola, ¿qué tal? Un poco nervioso. Es que es curioso, por lo general uno siempre está detrás de escena, nunca sentado aquí. ¿Cuál es tu posición dentro del equipo? Yo soy parte del grupo de producción y veo todo lo que es el tema de transmisión online, del estudio. All streaming. ¡Qué locura fue esa, ¿no? Sí, en pandemia fue como que un reto porque no teníamos cero idea de qué era transmisión. Y sí, hacíamos transmisión en Noche CDB. Claro, pero no a ese nivel. Pero no era lo mismo, ya ese es otro nivel. Y tú entraste en pandemia justo al equipo, ¿no? Como staff, sí. Sí, pero sirviendo ya años. Sí. No, mucho tiempo. Yo llegué a la iglesia en el 2006. Claro. Pero no tenía 12, 13 años. ¡Oh, su! Mi hermana nos invitó porque antes veníamos... ¿Cuál hermana? Susana. Susana, de hecho, fue la primera en llegar a Camino de Vida. Pero a la par que ella estaba... Ella te lleva por más o menos 20 años, ¿no? Sí. ¡No, no, no! Corta, corta, corta. Susana, no voy a hacer esto. No, menos, menos. Mucho menos. Pero bueno, ella vino y le pasó la voz, vénganse, que está bueno esto. Sí, lo que pasa es que antes íbamos a otra iglesia, una iglesia más pequeñita. Veinte personas éramos ahí. Era en Santanita. O sea, a la par que nosotros íbamos ahí, Susana había llegado a Camino de Vida. ¿Y ustedes vivían por Santanita? No, 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 no vieron y a María. Ah, sí. También es un tripsazo. Lo que pasa es que quien llegó a Dios primero fue Vanessa, la mayor. Y ella fue invitada por un amigo a esta iglesia porque ella estudiaba por allá. Y nos jaló a nosotros. Mamá, bueno, yo era niño, entonces yo iba obviamente porque tenía que ir mamá, iba yo. Y esta iglesia cerró y obviamente ya dijimos, oye, hay que ir a Camino de Vida, pero es otro mundo. O sea, yo, como te digo, estaba en una iglesia pequeñita de veinte personas. Llegar a un estadio, literal, un coliseo enorme. Lo recuerdo, me acuerdo la primera vez que llegué, la pastora Karen todavía era líder de alabanzas. Claro. Habían dos lecrans así gigantes atrás, todavía no existía la pantalla LED. Y dije, guau, me enamoré de la iglesia, era demasiado hermosa. Dije, ala, qué loco, qué mundo es este. Porque, bueno, no menosprecio a la otra iglesia porque era algo que conocía a Dios ahí, me gustó bastante. Pero éramos chiquitos y era obviamente un poco más tradicional. Y yo, obviamente, no conocía a personas tatuadas. La primera vez que llegué, me acuerdo, el primer amigo que conocí así fue Yanka. Yanka era flaquito, con su pir, sin acá la oreja. Sí, sí, el piu, piu. El piu, piu. Y dije, qué loco, qué genial. ¿Esa fue la razón por la cual entras a sonido? O sea, yo estuve, pero poquito, solo apoyé un poquito a sonido porque antes ellos, en el video intro, ellos cableaban unos enchufes para los micros de los pastores y tenían que acomodarlos para que el pastor pueda entrar y hablar. Entonces, esa era mi chamba, los primeros mesesitos en sonido aprendiendo así a ayudarle de lo que podía. ¿Y de ahí dónde serviste más? Yo entré en Visuales en el año 2015. Yo no estaba sirviendo en ese tiempo, estaba más estudiando todo eso. Y mi hermana me dice, Susana me dice, Walter, ¿y qué estás haciendo? Y le digo, no, le digo, ah, y yo era bien tímido para poder buscar a Aria, ¿no? Entonces, me dice, pero ven a servir a Visuales, con Luis. Y yo recién estaba conociendo a Luis, pero era su enamorado todavía. Y Luis me dice, ya, vamos. Y me gustó bastante, Visuales era un área increíble. De hecho, ahí dije, ok, Dios me está en esta oportunidad de servir, voy a aprovecharla, voy a dar mi máximo y vamos a ver qué me prepara el futuro. Bueno, cuando yo estaba en Visuales no tenías una idea de qué estaba pasando. Tuviste que aprenderlo todo. Sí, literalmente me lanzaron a la piscina. Eso es algo bien chévere que pasa en la iglesia constantemente, ¿no? Es como, alguien quiere, yo quiero servir, ¿no? Y me gusta esto en las pantallas. No tengo idea de cómo hacen, no tengo idea de nada, no tengo computadora. ¿Cómo haríamos? Es como, ok, ven. Ya, es un locón. Es bien, increíble. Muy abierto, o sea, que alguien pueda ser parte, aprender, capacitarse, sin esperar nada a cambio. Claro. Y es bien loco. Cuando, para alguien que no entiende lo que es Visuales en Camino de Vida, describe Visuales. ¿Qué hace ese equipo? Visuales básicamente es el equipo que se encarga de proyectar todo en las pantallas, ¿no? Es el equipo que se encarga de poner las imágenes, el loop, las letras de alabanzas en las pantallas para que la gente pueda conectarse mejor en el escenario, ¿no? Lo que ve el escenario. Y es un tema muy visual. Es lo que hace ahora Peluca, ¿no? Sí, Peluca dirige esa área. De hecho, yo lo invité a Visuales a Peluca. ¡No! ¿En serio? Sí, claro. O sea, tú lo posicionaste para el éxito. No, pero es increíble. Peluca evolucionó así, le gustó bastante y se enganchó. Lo que pasa es que estudiábamos en el mismo instituto. Él era un ciclo mayor que yo. Y me acuerdo que estaba en la cafetería del instituto. Y me lo encuentro. Y Peluca suele conversar con la gente. Él conocía a un amigo en común, por eso nos quedamos conversando. Y él dijo, oye, yo le digo, oye, tú tienes una polserita de Grab. ¿Tú vas a cambiar de vida, Leo? Sí. Yo también le digo, qué chévere. ¡Guau! ¡Qué loco! Ah, sí. No sabía. Él iba a Central. Y le digo, oye, ¿y no te gustaría servir en Visuales? Porque yo en ese tiempo ya estaba apoyando a Luis en Visuales y Miraflores. Pero le decía, oye, los sábados puedo ir a Grab Central a ayudarte. Y de ahí me paso a Miraflores los domingos, ¿no? Ya, chévere. Entonces, como que ya más o menos tenía una idea de lo que hacía Grab Central. Y le dije, oye, ¿no te gustaría servir en Visuales? Sí. Y se metió y de ahí despegó, pero le encantó. ¡Qué locura! ¡Qué locura! Me encanta eso, ¿no? Los diferentes puntos de conexiones. Sí. Además que, digo, toda área es una posibilidad de probar, ¿no? No es que entras ahí y ya te quedaste, ¿no? Ya, claro. Sino que es parte del camino, ¿no? Y lo caso que de pronto, porque yo no tenía tan registrado de qué hacías. Y recuerdo Miraflores siempre estabas ahí sirviendo en Visuales. Pero de pronto te hiciste cargo de la iglesia. Porque tener la plataforma de streaming era sostener todo. Era como tener el local virtual. Tú dependías de abrir la sala, de proyectar el esto, que esté el loop puesto. O sea, era la iglesia. Sí, era una carga súper grande. ¿Alguna vez te quitó el sueño como te preocupó? ¿O te asustaste? Me asusté, sí, al inicio. Pero también entendía, es Dios haciendo todo. Yo solo decía, Dios, úsame en lo que se necesite. Porque ahí entramos a lo incierto completamente. Sí, bueno, ahí lo explico mejor, quizás. Para que entiendan, ¿no? O sea, Luis, tu cuñado, es un monstruo de ser humano, básicamente. No lo hemos tenido, ¿no? Hay que tenerlo. Lo hemos tenido en grupo, pero no uno a uno. Bueno, el tema es de que él aprende, 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 crece, 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 ¿no? Y llega a saber más que todos y es súper necesario. Entonces, en pandemia, él termina siendo el ancla principal de todo. Y casi se muere, básicamente. Lo quemamos hacía todo dar. Entonces, antes que se queme, estábamos haciendo que se está ya quemando. Te traemos a ti para que sumes. Y estabas sirviendo en esa área fuerte, ¿no? Al lado de él, pero te sumamos para que seas el staff, para que tomes esa área. Pero lo difícil, y me gustaría que tú hables de eso, es, o sea, ¿sentías que tenías que llenar sus zapatos? O esa presión de tomar algo aquí. Es, Luis, tú, el crecimiento que tú has hecho, ¿no? ¿Cómo ha sido todo eso? Porque me fascina. Wow. De hecho, sí, Luis es un genio, definitivamente. Yo, como te digo, he servido con él desde el 2015 y he aprendido un montón, un montón, un montón. De hecho, es bonito porque encima comés mi cuñada y me decís, es más fácil explotarte, ¿no? Sí, le decía, sí. Pero, no, era genial y eso también me ayudó a, ok, es un nuevo reto, es algo que no estábamos preparados, pero me encanta porque formó bastante el carácter de todo el grupo, de todo el equipo. Y no era que me sentía como que quería llenar sus zapatos, pero sí que quería empujar el equipo como él lo hacía, ¿no? Sí. Es decir, ok, sé que él está llevando este nivel y me decía, oye, empuja aún más, ¿no? Más de lo que podemos dar. Y igual siempre estuvo apoyándome. De hecho, a pesar de que era una carga súper grande, me da risa porque nosotros nos levantábamos en la mañana. Yo estaba en pijama todo el día, o sea, la gente no sabía verlos mal, estábamos detrás de cámaras. Pero estábamos en pijama todo el día, o sea, pedí almuerzo, si hacíamos delivery, los turnábamos para pedir sobre delivery mientras comíamos. Sí. No, también, si alguien no entiende, esto se hace de domingos, ¿no? Sí, de domingos. O sea, teníamos siete reuniones virtuales en vivo cada domingo. Estábamos yo y Fran de un lado y ustedes del otro lado. Una convivencia muy loca en esa época y por meses. Sí, o sea, prendíamos seis de la mañana y era, oye, te conectaste, entrábamos al Zoom, hola, hola, hola. De repente los veíamos ustedes antes que nuestras esposas porque se iban durmiendo. Sí, tal cual, tal cual. Sí. No, sí, de hecho que sí, o sea, pero era lo bonito. Fue algo totalmente nuevo porque me acuerdo que antes de pandemia nosotros teníamos, estábamos pensando en proyectos, ¿no? En conferencias, teníamos lo de mucho weekend que estaba ahí nomás. Y cuando pasó todo esto fue como que, ok, pero no nos podemos detener. Y dijimos, ya, con lo que tenemos, hacemos. Lo que hay, este, ¿qué podemos crear? Y lo primero que se nos ocurrió, Zoom. Vamos a transmitir el Zoom porque no tenemos cámara, no podíamos llevarnos la cámara todavía. Y Luis se le ocurrió usar el Zoom. De hecho, él fue el que armó primero todo como falla y error. Y me dijo, ok, mira, estamos, hay que avanzar esto. Ya yo lo estuve apoyando un poco en las transmisiones al inicio, así como para aprender. Porque te juro que el Vimits llegó y no teníamos idea de lo que era. De hecho, el Vimits es un programa para transmitir. Es lo que hoy usamos. Sí, 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 es muy bueno. Increíble. Lo curioso es que, claro, yo lo mucho conocía el OBS, el WordCast, que lo usábamos para las transmisiones en NocheCV antes de pandemia. Pero nada como el Vimits, definitivamente. Mira, tú mencionas esos programas y me entra un tornacortícolis en el cuello. Honestamente, es un locón lo que se hizo. En pandemia, claro. Y de hecho, prueba y error es poco. O sea, no justifica el nivel de locura a lo cual nos metimos, ¿no? Ahora, lo que yo admiro de ti un montón es la disposición de decir, vamos. O sea, no es nada fácil. Tirarte al abismo, entrar a algo de este calibre y decir, yo me pongo la carga de la responsabilidad de, como tú mencionas, toda la iglesia sobre mis hombros. Y no solamente, o sea, obviamente súper tranca, muy difícil, han tenido complicaciones, pero todos somos testigos de cómo tú has ido creciendo a niveles que creo que tú te sorprenderías, ¿no? Sí, o sea, esa facilidad con la que llevas la carga, Walter, no sé si te has dado cuenta, ¿no? Pero es muy fácil, o sea, dentro del equipo, no hablo del staff, sino de todo el equipo de voluntarios, hay personas que pueden llevar una carga de manera más fácil que otras, ¿no? Hay gente que se estresa por mucho, pero yo jamás te he visto estresado. Es como que te dicen algo y tú dices, ok, ah, ya, ya, ok. O sea, porque también, aparte, diseñas. Sí. A veces dibujas, nos ayudas. ¿Cómo es? ¿Parte del equipo de diseño? O sea, yo, de hecho, antes de ser staff, era voluntario en visuales, pero también apoyaba al equipo de comunicaciones. Sí. Servía, me gustaba, porque, bueno, era parte de mi carrera. Y este, y le agarré mucho cariño, quise seguir ahí, ¿no? Apoyando al equipo de comunicaciones. No, eres un capo dibujando. Sí, un poquito, no. Sí, te encanta dibujar. No, me encanta, sí. Y es como, yo veo que cuando, porque yo descubrí eso de pronto, dije, ¿qué? ¿Puedes dibujar? Y fue como, Walter, ¿puedes hacer esto? Sí, sí. Era como, por favor, quiero hacerlo, ¿no? Y me encanta porque libera a gente del equipo, ¿no? Y al estar tú siendo parte del staff, también es como un 24-7, sobre todo en momentos que necesitamos mucho apoyo de todo el equipo, ¿no? Entonces, te sumas también en esa área. Sí, a mí me encanta, porque, de hecho, todo el staff somos híbridos. Justo conversándolo, siempre decíamos, OK, no solo manejamos una sola cosa, hacemos muchas cosas a la vez. Y eso es lo bonito, porque también podemos aprender mucho cada uno de, entre todos, ¿no? A mí me encanta, porque, o sea, digo, OK, soy encargado de lo que es el servicio online, pero, digo, también me gustaría aprender otras cosas, ayudar en lo que se pueda, ¿no? En no estar solo encerrado en una área, ¿no? Ya. Y eso es lo bonito, porque básicamente eso es hacer iglesia, ¿no? O sea, poder ser de ayuda a los demás. Porque sí, también siento que a veces hay gente que tiene muchas cargas, muchas cosas, muchas tareas. El equipo de comunicaciones, uf, es todo el año lleno de tareas. A mí me encanta siempre estar ahí, ¿no? De hecho, este, claro, mi trabajo normalmente es de lunes a, bueno, de martes a domingo, es estar viendo el tema de comunicaciones y los días que tengo que estar en transmisión también estoy ahí, ¿no? Sí. No, ahí es algo muy interesante, porque, por ejemplo, el martes, que es el día de capilla de staff, si uno entiende, transmitimos eso. Y tenemos un promedio de 100 personas que se enchufan a cada capilla de staff, aparte de los que vienen presencial. Y ahora previamente el tema de la oración. Sí, y sumamos ahora la oración desde el estudio, que estaba desde virtual, no van por Zooms, pero ahora desde el estudio. Y de ahí todo el domingo, y de ahí los otros proyectos, y el mantenimiento del equipo, y las máquinas que están fallando. Es una carga loquísima. Sí, de hecho, sí, me encanta. Me encanta. No, gracias por sumarlo a todo esto. Pero, en serio, haces un trabajo extraordinario. Lo que me gusta es que no estudié esto. A mí, cuando me dio esta oportunidad de decir, ok, Walter, vas a ver el tema de transmisión. Y dije, ah, chévere. Hay que probar, ¿no? Hay que ver qué tal es. Y dije, wow, qué bonito. Voy a tratar de aprender un poquito más, de sumarle a lo que Luis estaba trabajando ahí. Sí. Y, no, a mí me gustó. De hecho, era un reto totalmente. El poder hacer lo que hoy se está haciendo es como que, wow, qué loco va a haber pasado. A ver, Hugo Lucía, no tanto. Y definitivamente Dios ha sido fiel en todo eso. Yo veo, digo, qué bonito que la pandemia, o sea, es triste ver lo que sucedió en pandemia, pero también entiendo que Dios tiene el control de lo que pasó esos años y a pesar de haber pasado lo que pasamos en pandemia, Dios abrió una puerta para poder llegar a personas a través del online. Transmisión no hubiese sido lo que es ahora si no hubiese sido pandemia. Es la pura verdad. Por supuesto, potenció toda esa área. Sí, 100%. Bueno, y gracias por mantenerte aprendiendo, Walter. Estoy seguro que ahora cachorreas a Luis. No, no. Oye, Luis sigue siendo ahí un top. Está muy bien. No, gracias. Te apreciamos un montón. Y por encima de lo que aportas en capacidad de talento es el corazón. Eso es lo que resalta y es de muchísima inspiración a todo el resto del equipo. Gracias, man. Gracias a ustedes, Ra. Es curioso porque no suelo estar en pantalla, pero es divertido. Hay que hacerlo más. Ha seguido. Se vuelve a ver el host. No está preocupado más en querer darle play. Bueno, gracias por acompañarnos ustedes en este podcast de La Salta. Adiós. Adiós. Cerrado, compadre.